Como todos los años, semanas antes de que lleguen los santos reyes, muchos pequeños ya tienen la amplia lista de juguetes que les pedirán, ya sea muñecas, bicicletas, pelotas o ropa. Para los reyes del hogar, uno de los momentos más emotivos es cuando escriben la carta y eligen el medio por el cual harán llegar, ya sea por correos de México, por internet, globo de helio o bien colocándola en un zapato o en el árbol. Quienes decidan enviar su carta por correos de México, el envío es muy exclusivo, ya que el personal deposita la correspondencia en un saco especial que llega directamente a lejano oriente. Algunos otros pequeños decidirán escribirla por internet para que los reyes se enteren de su carta más rápido, ya que es una forma moderna y rápida que permite hacer uso de la tecnología. Otros decidirán colocarla en un zapato acompañado de alimentos para los animales que transportan a los reyes magos, como son el elefante, el camello y el caballo. Sea cual sea el medio elegido para hacer llegar su cartita, no se olviden que los reyes magos cumplirán los deseos de los pequeños que se portaron bien durante todo este año. Imágenes, Edgar Torres, Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.